Continuando con la explicación de chicos de Smate de quinto grado pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.6 desarrollo plano de cubos pero en esta oportunidad vamos a explicar solamente el recuerda y lo vamos a hacer de la siguiente manera ahora en el literal A dice completa para formar el prisma rectangular el que tenemos aquí en nuestra pantalla ahora si ustedes se acuerdan chicos y chicas aprendimos nosotros en esta temática tres pasos el primer paso se dibuja un rectángulo que corresponde a la cara de enfrente del prisma se está refiriendo a la que vamos a obtener acá entonces decimos lo siguiente tenemos lo que son dos cuadritos entonces decimos uno dos y marcamos desde aquí hasta acá ahí lo tenemos luego tenemos uno dos tres o sea de aquí para acá hacemos el siguiente trazo y de esa forma pues nosotros estaríamos completando lo que es el primer paso se dibuja un rectángulo que corresponde a la cara de enfrente del prisma que ahí lo tenemos ahora segundo paso que nosotros aprendimos es se dibujan las aristas que se observan desde el frente teniendo cuidado de colocar paralelas e iguales a aquellas que lo son como por ejemplo tenemos aquí veamos uno dos entonces decimos uno dos y marcamos acá y luego vamos a hacer el siguiente trazo nos vamos a dar cuenta con este trazo de que esta arista es paralela con la que tenemos acá es paralela con esta ahora luego hacemos el siguiente trazo y nos vamos a dar cuenta de que esta que acabamos de trazar es paralela con esta ahora luego que vamos a hacer si nosotros observamos aquí tenemos uno dos tres entonces decimos uno dos tres y marcamos acá y luego vamos a decir lo siguiente hacemos el siguiente trazo y nos va a quedar de la siguiente manera luego vamos a hacer el trazo de aquí para acá y hacemos lo siguiente chicos y nos vamos a dar cuenta que de esa forma pues nosotros estaríamos completando lo que es el segundo paso ahora en el tercer paso aprendimos de que se dibujan las aristas que no se pueden ver utilizando líneas punteadas teniendo en cuenta que las caras opuestas deben ser iguales bueno si nosotros tenemos aquí veamos uno dos tres entonces decimos uno dos tres y llegamos hasta acá luego vamos a trazar punteado como dice allí verdad punteadito punteadito ahí lo tenemos luego podemos hacer el siguiente trazo como tenemos uno dos uno dos ahí está ahí nomás ahí lo tenemos y por último de aquí para acá y siempre tiene que ser punteado y de esa forma chicos nosotros estaríamos contestando lo que es el literal A ahora continuando con la explicación pues en el literal B tenemos lo que es lo siguiente si ustedes observan dice encierra el desarrollo plano que corresponde al prisma rectangular que dibujaste bueno nosotros aprendimos en esta temática de que la figura que está formada por rectángulos o cuadrados con la cual se puede formar un prisma rectangular o un cubo se le llama desarrollo plano una forma de obtener el desarrollo plano de prisma o cubo es cortar alguna de sus aristas y extenderlo y ojo ojo lo que dice conociendo el largo el ancho y el alto se puede construir un prisma rectangular y si ustedes observan chicos y chicas según lo que tenemos en las dimensiones ¿verdad? se darán cuenta lo siguiente tenemos tres centímetros dos centímetros y cuatro centímetros ahora si nosotros vemos aquí nos vamos a dar cuenta lo siguiente nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos como dice que cada cuadrito es un centímetro de lado entonces decimos uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres bueno aquí tenemos uno, dos uno, dos uno, dos, tres uno, dos, tres y de acuerdo a lo que tenemos acá tenemos uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres y aquí tenemos uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos uno, dos si ustedes observan en el plano uno se darán cuenta de que no hay ningunas donde me diga que hay cuatro centímetros ¿verdad? solamente nos especifica de tres centímetros y de dos centímetros por esa razón vamos a descartar el uno ahora si veamos en el desarrollo del plano dos tenemos uno, dos, tres cuatro uno, dos, tres cuatro y si ustedes observan tenemos aquí cuatro centímetros muy bien ahora si vemos acá tenemos uno, dos uno, dos tenemos dos centímetros si este es dos centímetros también este es dos centímetros muy bien y si nosotros observamos acá uno, dos, tres centímetros también este es uno, dos, tres centímetros si nosotros observamos aquí uno, dos, tres centímetros uno, dos, tres centímetros bueno y prácticamente podemos ir concluyendo nosotros chicos y chicas entonces de que el plano que corresponde al prisma rectangular que dibujamos que prácticamente posee cabal estas dimensiones son lo que tenemos acá lo que dijimos anteriormente por lo tanto vamos a encerrar lo que es el numeral dos que estoy indicando que el desarrollo de plano que corresponde al prisma rectangular que dibujamos en el literal A es este este sería la respuesta de nuestro problema vamos a ponerlo por acá que sería el desarrollo del plano que dos de acuerdo a que a las dimensiones que tenemos que cabal vimos nosotros que se encuentra en este desarrollo de plano bueno si te gustó el video pues dale like y compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube pues te invito a que te suscribas y buena suerte con tus ejercicios chao ok